No, no, en realidad yo no voy a hacer ese paso porque mi mami me dice que el alfa está idiotizando gente. Sí, porque eso es que, ay, 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 venga, pero ¿qué es eso? No, yo no lo voy a hacer, lamentablemente yo no lo voy a hacer. Lo tumba eso. Ay, mi bebé, en qué ternura anda hoy mi niño lindo, fabuloso, hermoso. De la mamá, igualito a mí, igualito a mí, ese muchacho. Sí, 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 así mismo mami, oféndete tú mismo. Ay, hijo de los perros, tú eres un chocho. De la mamá, papito, ¿alguna novedad? Cuente todo a su madre. Bueno, yo estaba jugando aquí, después de hablar con un amiguito que me dijo que hiciera un paso y nada, hablé con papi. Sí, como siempre, porque tú sabes que él siempre me ha tenido pendiente. Y él me dijo a mí, yo no sé, yo no sé ni cómo decirte. Yo no sé ni cómo decirte. ¿Qué? Eh, papi me dijo a mí que quería venir aquí a la casa a presentar su nueva relación que tiene. O sea, ya consiguió una novia, una compañera. O sea, me parece formidable, excelente, me parece que tu padre finalmente haya conseguido a alguien. Me encanta la idea. Me fascina. Sí, yo, yo, cuando yo estaba hablando con él, yo le dije, eh, cuidado papi, sí, mami, se incomoda. Entonces me dijeron. Incomodarme yo, porque tu padre tenga una cosa, que le llama mujer. No, hijo, no, no, eso no está en tu madre. Tu madre es una mujer independiente, una mujer que ya soltó, soltó, se liberó. Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé, me liberé. Ah, drené. Ya, solé. Lo que me dio miedo es que esa risa, esa risa que tú sueltas, así, sarcáticamente, parece como una bruja. Casualmente, es tu padre. Ah, ya, ya. Es tu padre. Ah, pues entonces cógelo. No, no me interesa. No me interesa hablar con ese señor, con ese individuo, que en algún momento fue parte de mi vida. No quiero, cógelo tú, hijo, cógelo tú. No, lo que pasa es que, como él habló conmigo, ya no tengo que coger teléfono, porque me imagino que es contigo que quiere hablar. No, a mí no me interesa hablar con él, así que tu hijito coge el teléfono, porque seguramente tu padre quiere hablar contigo. Además, él y yo ya no tenemos nada que hablar. Otra vez hablar con él, porque yo no sé, porque si te estás llamando a ti, yo tengo mi teléfono, es porque quiere hablar contigo. Hijo, no me interesa para nada, en lo absoluto, hablar con tu padre. No quiero hablar con tu padre, no me interesa hablar con él. Atiéndalo, por favor, cógelo. Ah, pues está bien, yo lo voy a coger, le voy a decir que tú no quieres hablar con él. ¡No! ¿Aló? Sí. Sí. Ya me enteré. ¿Qué pretendes? Llevarte al niño con una cosa que era más mujer. Nueva relación, ¿qué dicen por allí? Sí, pero no me parece, no me parece realmente que estés por allí llevando al niño con quién sé yo qué persona. No sé si esa persona es buena, es noble, tiene valores. No voy a dejar que mi hijo comparta con gente así, así que tráela a la casa si gustas, porque no voy a dejar que mi hijo salga sin ti. Sin mí, sin nosotros, ¿qué digo? No, 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 no voy a dejar que mi hijo salga con una desconocida, así que tráela para la casa. Hasta luego. Yo, yo... ¿Tú qué? Yo, yo... ¿Tú qué? Yo... ¿Tú qué? Yo no le dije a él que viniera aquí a la casa porque yo me imaginé que tú... Sí. Diablo, yo era yo afuera, yo estaba. Creo que estaban en el parque. Sí. Mira, ¿eh? ¡Ay, sí, eh! ¡Fuera, saludo! ¡Pero qué hermosa tú eres, bomboncita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, por favor, una vuelta! ¡Wow! ¡Wow, yeah, yeah! ¡Wow, qué linda! ¡Ay, usted, señora Colorina! ¡Ay, sí! ¡Yo soy hermosa! ¡Siéntate, estás en tu casa! ¡Espérate, Colorina, por favor! ¡Hola, cómo estás! ¡Ay, cuéntame, tú eres linda! ¡Gracias, me encanta! ¡Síguele, mi niño! ¡Ay, sí, salúdalo, bésalo! ¡Ay, qué hermosa! ¡Mira! ¡Ay, pero qué bello tu niño! ¡Igualito a mí! ¡Sí! Bueno, me alegra que la hayas recibido también. ¡Ay, gracias! ¡De verdad, qué amable! ¡Ven acá! ¡Ven acá, que siempre hay que tener cuidado al panal donde uno se acepta! ¡Ay, mi amor, qué hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Eres divina! ¡Realmente superaste todas mis expectativas! ¡Oh, bella! ¡Bien vestida! ¡No eres vulgar! ¡Mujeres como... Bueno... ¡Papi, ella tiene el palo! ¡Sí! ¡Vala! ¡Sí! ¡No estás desarrollado y me estás manchando! ¡Para yo hacer mi diligencia! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡Ay, me encanta tu familia, mi amor! ¡Qué bueno! ¡No, mi familia! ¡No, mi hijo! ¡Porque eso fue parte de mi pasado! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Me excuso, me excuso, me excuso! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Pero qué te pasa, Colorina? ¿Qué es eso? ¡Estás haciendo un espectáculo, no! ¡No, para nada! ¡Para nada! ¡Sino que la veo a ella tan bella, tan pura! ¡Gracias! ¡Tancasta! ¡Sí! ¡Y pensar que tú, desde que nos separamos, cada semana traes una mujer suena para que a ella no se merece esto! ¡Ella no se merece esto! ¡Pero, Colorina! ¡Tú has sufrido! ¡Yo veo a nuestro hijo confundido con la vida! ¡Confundido! ¡Una mujer odia, otra venida, otra persona! ¡Una mujer odia, otra venida, otra venida! ¡Una mujer odia, una lista! ¡Interminable de mujeres! ¡Y realmente! ¡Colorina, por Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Me grita! ¡Me maltrata! ¡Me maltrata! ¡Me maltrata! ¡Siempre ha sido así! ¡Tú eres una niña linda! ¡No, no! ¡Deja que se desahoga! ¡Gracias! ¡Deja que se desahoga! ¡Gracias! 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 ¡Yo no soy la bonita mujer! ¡No, espera! ¡Te quiero proteger! ¡Tú no te mereces algo así! ¡Tú has sufrido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Topacio! ¡Topacio! ¡Por favor, no la escuche! ¡No! ¡Colorina! ¡Decide tú! ¡Colorina! ¡Decide tú! ¡Cada quien tiene lo que hacer! ¡Pero coño! ¡Digo, perdón! ¡Colorina! ¡Tú no quieres que lo haga! ¡Me dice groserías todo el tiempo! ¡Infropea! ¡Colorina! ¡Colorina! ¡Por favor! ¡Yo la estoy viendo, Eduardo! ¡Ella tiene razón! ¿Qué tiene razón? ¡Tú estás acostumbrado a traer mujeres aquí! ¡Mira, la pobre! ¡Cuántos años de donde he casado! ¡Pues haciendo lo mismo a ella! ¡Ella se dio cuenta! ¡No! ¡Yo no voy a permitir! ¡Yo no voy a permitir! ¡Dios! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ella se dio cuenta de ella! ¡Ella se siente! ¡Ella se transmite a mi negra! ¡Aaah! ¡Ella se muere! ¡Ay, cómo fue! ¡Cuarta! ¡Hacen las cacas! ¡Nos apoyamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Topacio te... ¡Lo mismo que tú hiciste a ella! ¡No me lo vas a hacer a mí jamás! ¡No, no topa! ¡Topacio! ¡Topacio! ¡Ay, gracias, don Mini! ¡Ya sabes mi número de teléfono! ¡Uy, se me toque! ¡Me toques sinvergüenza! ¡Escarado! ¡Pacio! ¡No voy a pasar por eso jamás! ¡No me verás pobre como tú! ¡Y ese era el amor de tu vida! ¡Mira cómo te soltó el panda rapidito! ¡No te quería para nada, baby! ¡Y eso era lo que tú llamabas! ¡Ay, entonces la mujer se hace la mujer, por favor! ¡No sabes ni escoger! O sea, Colorina, que todo esto ha sido, como yo dije, un espectáculo tuyo para debaratar mi relación. Esto ha sido hasta un favor que te hice. Claro que sí. Ella, no te quería, quedó en evidencia, corazón. En cambio yo, todo lo que yo te he aguantado. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas mujercitas como esas me has pasado por allí! ¡Cuántos chismes! Y yo allí, histórica, firme, salvando mi matrimonio. Todo por nuestro hijo, por ti y por mí. Pero no, tú no, tú no sabes valorar lo que tienes. ¡Ah! ¡No quieres ser postado! ¡Habla, habla! Te dejé mudo, ¿verdad? Te dejé mudo. Colorina, mira, Colorina. ¿Qué? Ya yo no resisto más esta situación. Oh. Honestamente, tú te has burlado de mí. ¿Yo? Tú me has desbaratado todas las relaciones que yo he intentado con mi hijo. ¡Ah! 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 No ha sido posible rehacer mi vida después que tú y yo nos espalamos. ¡Ay, sube! Está bien, Colorina, ganaste. Otra más que me tira por el medicadero. Delicadero. Bien, perfecto. Me formé. Ahora... Agradece que te aparté del mal. Esa mujer se iba a ir como quiera. Se le veía la cara de... A lo mejor. Mientras tanto yo me voy a la casa a darme un baño. ¿Estás llorando? No. No, no, ¿qué va? Mis ojos ya no lloran. ¡Ah! Y de aquí a que tomes el trayecto para tu hogar esa revidumbre se te va a pasar. No tienes por qué ir a tu casa. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué? Porque el baño está ahí. ¡Ay! Esperando por ti. Sí, pero... Tú sabes muy bien por el tiempo que viviste conmigo que después que yo me doy un baño me desnudo y me recuesto en la cama. ¡Ah! 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 No tienes por qué irte a tu casa porque la cama está ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ya que es con tu consentimiento y el otro fogoncito se me apagó voy a pasar al baño y luego a la habitación con tu permiso. ¡Ah! Ahora tu padre en el baño en la habitación y ahora ¿qué hago yo? Tú no tienes que pensarlo mucho porque papi está ahí. ¡Ah! 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 ¡Ah!